Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla, si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción. Contándome lo que os sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Scorpio, he seleccionado cuatro barajas, el tarot, es de los sueños y la luna, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses. Aunque si estáis pensando en algo material, económico, trabajo, las cartas también nos lo van a decir. Dos barajas para saber mensajes y palabras de tu persona. ¿Qué no te dijo la última vez? Que quisiera decirte ahora, sueña contigo, Scorpio, que le encantaría que los dos vivíses juntos. Entonces sabremos todo muy detalladamente con mi baraja y con esta, que me encanta, porque tiene unos mensajes desde los sueños y el corazón. Sabremos lo que tu persona te diría ahora mismo frente a frente, Scorpio. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, Sintiendo Amor. Una baraja de 127 cartas con toda la información que tú necesitas. Números maestros, si estáis viéndolos, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Portales, sueños, invitaciones, no solamente para saber de tu divino masculino, ese amor platónico, la persona que tanto quieres, cuánto te ama, sino qué debes de hacer para estar en unión. Porque el tarot siempre nos da luz y esperanza para llegar a nuestro destino. Bueno, quiero, Scorpio, que recordéis que las lecturas son siempre atemporales, como las palabras, son las que están guardadas dentro de los libros o conversaciones que nunca olvidamos. Y que debéis, cada uno de vosotros, adaptarlas a vuestra situación. Scorpio, puestas iniciales en el amor. Comenzamos vuestra primera lectura en este año 2023. Scorpio, Scorpio, puestas iniciales en el amor. Pensad en esa persona que amáis tanto. Scorpio, mirad lo que ha sucedido. Tengo una Z, una O y una B. Bonito. Como si esta persona fuera a regalaros algún objeto o unas flores. Hay algo particular que os gusta muchísimo a vosotros. Una M, una K, una L, una X, una I y una V de victoria. Victoria y un regalo. Es lo que he percibido enseguida con estas iniciales. Decidme si coincide con vuestro nombre, apellidos o las de vuestra persona especial. Y sacaré este primer número en esta semana de enero que os va a acompañar. Un número en el amor especial. Puede contenerlo vuestra fecha de cumpleaños, año de nacimiento. Esa secuencia que veis tantas veces. Un número en el amor para Scorpio. Un número. Un número y este va a ser, amigos, el 2. El 2 de la pareja. Algo bonito, algo hermoso está a punto de suceder, Scorpio. Cuando vuelvo a limpiar las cartas después de cada lectura, coloco normalmente una de una pareja que está sobre la primera porque quiero que os inspire cuando la veáis. Y esta primera carta, la base de la baraja, es un 2. Hay varios números, hay muchas. Y el número que tenéis vosotros es de una pareja que está en equilibrio como la alta sacerdotisa, arcano mayor del tarot, que es la luna, cáncer. Cáncer os puede estar guiando vuestros sueños y dando información muy intuitiva acerca de esta persona. Si estáis viendo el 2-2-2, es que vosotros os vais a casar o tener una relación de matrimonio, como el 2 de copas, que también es cáncer. Algo se aproxima, el nacimiento o reconciliación con una persona que amáis mucho. El número 2. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios. Los leo todos y me encanta responderos siempre que puedo. Gracias, amigos, por tanto cariño e ilusión que mantenéis en la persona que amáis, en tener una pareja o en conseguir éxitos de la vida. Gracias. Quiero deciros que en mi pestaña de comunidad he puesto las bases de un sorteo que haré en marzo y todos aquellos que dejéis comentarios van a entrar dentro de un sorteo para ganar una lectura. Este mes de marzo, cuantos más comentarios escribáis, más posibilidades tenéis. Yo iré apuntando todos los nombres en una libreta. Si alguno de vosotros escribe 10 comentarios, tendrá 10 opciones. Espero que tengáis mucha suerte todos y que la persona que reciba este premio pueda recibir con esta lectura, que pueda elegir el tema que desee, luz y mucha esperanza y por eso lo estoy haciendo. Y he puesto los comentarios porque es lo que más amo, amigos míos. Que vosotros impregneis todas las lecturas con vuestras historias y vuestros nombres, porque así hay más datos concretos. Algo mágico sucede cuando lo hacéis, amigos míos. Gracias de nuevo de corazón. Espero que hayáis pasado unas navidades fantásticas. ¡Feliz año 2023 a todos! Y comenzamos la lectura. Scorpio. Y voy a invocar a mis guías espirituales. Adiós, mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros, Scorpio. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo, Scorpio, preguntando qué le depara a Scorpio en el amor. En esta semana de enero, Scorpio, esta carta ha salido rápidamente. Veamos. Miedo. Nueve bastos. ¿Os habéis sentido como esta chica, paralizados? Estáis desconsoladas porque el amor de vuestra vida no está directamente entrando con estos nueve bastos. Sagitario. Tengo en esta carta y con el planeta Júpiter. Tenéis mucha intuición y sabiduría interior. Por mucho que a veces os mostréis desamparadas o no queráis saber nada del mundo, de tener una relación, os sintáis muy solas. Hay una especie, y estoy sintiendo, de noche oscura que ha podido atravesar tu persona o los dos conjuntamente, aunque no estuvieseis juntos. Ella o vosotras, aunque mantengáis esta capa negra, os sintáis solas, no estáis alrededor, como veis, alejadas de toda la realidad porque estáis siguiendo en el planeta Tierra. Los árboles siguen creciendo, hay nieve, pero la intuición y vuestra creatividad siguen estando dentro de vosotros mismos. No importa ni siquiera que miréis hacia los árboles. Quiero que recobréis vuestra esperanza con esta carta y que todos esos mensajes intuitivos que llegan, no vuestros pensamientos negativos, inundan vuestra vida. Ha habido heridas, tanto en vosotras como en vosotros, o en la persona que amáis. Tu persona ha podido huir porque ha tenido un gran dolor, o con otras relaciones o con aspectos de su vida que todavía no están demasiado claros con estos nueve bastos. Hay heridas emocionales y físicas, mucho dolor con estos bastos, pero también recuperación y final de un ciclo para vosotros y comienzos de otro. Un número nueve, encabezando la tirada y Sagitario. Sagitario, yo soy Sagitario, amigos míos. Somos optimistas por naturaleza. El planeta Júpiter os va a abanderar esta gran cruzada y viaje del amor. Sigamos. Escorpio, abandonad vuestros miedos. Es lo que os dice esta carta. No seáis temerosos a amar y entregaros. Mandadle este mensaje positivo a vuestra persona. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? Esta carta, amigos míos. Sueños. La alta sacerdotisa. Amigos míos. Antes de comenzar las lecturas ocurre algo. Visualizo lo que está a punto de suceder. Y mucho más cuando tengo los números o estoy frente a vuestra energía recordando vuestros nombres. Recibo información intuitiva. Los sueños. Os he hablado de ello. La alta sacerdotisa. Arcano mayor. Número dos del tarot. Cáncer y la luna presentes. Vais a mantener equilibrio. Romper esta distancia con vuestra persona. Las lágrimas. La lejanía. El creer que no os podéis recuperar. Porque estáis fuera de vuestro equilibrio. Los sueños os están mandando mensajes muy espirituales. Estabais hace tiempo como esta chica en una colina llena de mariposas y de luces. De grandes sueños que queríais conseguir en el mundo más material. Mirando hacia las nubes. Siendo tan espirituales. Escorpio. Que sois el agua y representáis en la casa 8 astrológica. Todos los secretos que hay. No os derrumbéis. No lloréis más. Porque vais a tener una apertura en vuestra vida. El número dos. La alta sacerdotisa os está guiando. Mantened el control sobre vosotras. Vosotros. Y estad tranquilos. Y escuchad vuestra voz interior. Hay secretos. Revelaciones. Algunas situaciones que os dolieron mucho. Que estuvieran escondidas. Relaciones que pudieron ser secretas. Y lo que más siento es que vuestra persona os ocultó. O decisiones o aspectos de sí mismo. Que no podía controlar. Hay una serie de traumas que están muy activos todavía en tu persona. Escorpio. Y que tiene que sobrepasar con la carta de la sacerdotisa. Y tú también le vas a acompañar. Escorpio. Puedes sentirte reflejado en esta lectura que puede ser espejo. Hay muchas ganas con estas dos cartas. De huir. De adentraros en vosotros mismos. Y de encontrar respuestas. De no mirar más hacia el mundo material. Quiero ver las nubes. Inspirarme en mis guías. O en las personas que ya no estén. Necesito estas respuestas. Hay una sensación espiritual todo el tiempo. Escorpio. Y voy a poner cáncer en la carta de la sacerdotisa. Algunos de vosotros tendréis poderes hígicos. Puede ser una evidencia. Que recibáis esta comunicación intuitiva. Que percibáis lo que está sucediendo a vuestro alrededor. Haced caso a la alta sacerdotisa. Dejad estos bloqueos y estas heridas. Es tiempo de construir futuro. No pasado. Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? En esta semana de enero. Estoy durmiendo contigo. Los sueños marcan esta lectura y revelaciones. Tu persona se está acercando a Escorpio. Me encanta esta carta de durmiendo. Durmiendo durmientes. Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? Sois como una bella durmiente vosotros para esta persona. Estáis esperando que un beso suyo os despierte. De este sueño lánguido y eterno del amor. Estáis confiados en que va a suceder. Estáis esperando en ese bosque. Como el cuento de hadas. Despertar espiritual. Magnífico Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses para Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? Fascinación. Desees. Una persona que sí está muy apegada a ti. Escorpio. La rueda de la fortuna. Soy la tierra. Voy a parir contigo. Fertilidad. Libra y Tauro. Arcano mayor número tres. También en la base de la baraja. La emperatriz. Te considero como esta carta de fascinación hermosa. Coronada entre flores. Estás en la naturaleza. En ese bosque inicial. Algunos viviréis hasta cerca de campos. Bosques. Carreteras donde haya muchas flores, verdes, prados, hasta animales. Pueden ser vacas o ciervos. Os encanta. Estás rodeados de la tierra, Escorpio. Y te ve una mujer poderosa, fascinante, muy maternal, solidaria, complaciente y muy amistosa. Eres su gran amante. Con estas dos cartas que tengo en la base de la baraja. Estoy prendido absolutamente de ti. Estas dos cartas son lo mismo. Y este es el aspecto más sensual de la divina femenina. Hola, emperatriz. Me encanta tocarte tus labios rojos. Puede que a algunos de vosotros os guste maquillaros. Poneros una ropa que sea sexy para esta persona. Tengáis muchos misterios y algo que hasta le ocultéis. Hay entre vosotros dos una especie de juego. Y os encanta moveros y ser la musa adoración de esta persona. Cada vez que os ve, se deleita con vosotras o vosotros. Pareja. Pareja muy seria y muy formal con la emperatriz. No hay otra mujer u hombre que sea tan especial. Para él o ella. La emperatriz, Libra y Tauro. Planeta Venus. Radiante, hermoso. Tendréis alguno de estos signos, amigos, en vuestra carta astral. La tierra. Haz de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Quiero pisar la tierra con mis pies descalzos y llenarme del vacío eterno que he tenido, lleno de estímulos por ti. En ese vacío está el universo. Estuvieron vuestras vidas pasadas y vuestras almas. Caminaré sobre la tierra y seguiré plantando para que crezcan muchos más árboles como en el nueve de bastos. No tengas miedo, amor mío, de estar conmigo. Estoy soñando contigo. Me voy a la cama pensando en tu nombre y en todo lo que podríamos tener tú y yo. Una tierra juntos, un bosque, una finca, un lugar muy hermoso, grande, compartiéndolo entre vosotros dos. Haz de pentáculos. Te doy mi corazón, mi alma y todos los beneficios que tengamos nosotros dos van a ser compartidos. Y vamos a disfrutar de estar los dos juntos en el planeta, pudiendo viajar, comer, organizar fiestas y salir mucho. Haz de pentáculos. Una nueva oportunidad con Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, este juego misterioso, le pareces encantadora y hay muchos secretos que sigues ocultando, Scorpio, para tu persona. Despertar espiritual. Habéis sentido, como yo desde la alta sacerdotisa, buscando respuestas desde el más allá. Habéis preguntado, ¿puede alguna tarotista? Habéis escuchado muchas lecturas de tarot, meditaciones, porque esta Virgen os está alumbrando, Scorpio. Y os está diciendo que sí corresponde a un plan divino, encontrar a un alma, llama gemela o tener un amor. Todos los deseos que vosotros habéis puesto y tenido mucho empeño en ellos, se van a manifestar con esta Virgen. Seguid el camino de vuestro despertar espiritual, aunque a veces haya dudas, tropiezos o noches oscuras, como el nueve bastos, donde sí que hay heridas. Pero, amigos, Dios no nos deja solos. La carta del Diablo, Capricornio y con influencia vuestra, Scorpio. Arcano Mayor, número 15. Me siento atada a ti. Tenéis la sensación, ambos, de que no os podéis librar con estas cadenas. Es una carta con una connotación muy sensual, igual que la carta de la fascinación y que la de la Emperatriz. No me puedo separar de ti. Huelo tu pecho, tu cabello, me encantan tus labios, como eres, tanto si te maquillas, como si estás al natural. Y me encantaría cruzar y poder caminar contigo a lo largo de campos. Quiero, Scorpio, que aunque tengáis este fuerte, amarre a esta persona y no podáis despegar vuestra mente de él o de ella, que seáis libres para amar y que no os encaprichéis y seáis como la carta del Diablo. Capricornio, Capricornio, la Rueda de la Fortuna, estoy aquí para ti, soy el destino, las estrellas, tu despertar espiritual. En algún momento, Scorpio, tuviste una cierta revelación, algo que te empujó viendo números o lecturas de tarot, algo ocurrió en tu vida que todo se volvió de revés como esta Noria. Soy el arcano mayor número 10, Júpiter, Sagitario. Voy a hacer que tus opciones den tantas vueltas para configurarse y que se consoliden y se materialicen en la Tierra. Porque no tenemos el control sobre todo lo que pasa en nuestra vida, eso es lo que os dice la Rueda de la Fortuna. Pero ahora, como esta Noria, voy a girar para que tú te subas dentro de estos asientos al lado de tu acompañante y puedas llegar a lo largo de dar vueltas a la cumbre más alta donde toques las nubes. La Rueda de la Fortuna. Hay viajes y mucho éxito económico. Si estabas esperando algo, hay hasta regalos. Durmiendo. Te sueño cada noche cuando me voy a dormir. Lo hago conscientemente. Estoy esperando conectarme contigo a través de otros lugares, planetas, tiempos y espacios. Porque en los sueños no hay barreras y tu persona te recuerda mucho con cariño, cargado de mucha sensualidad cuando se duerme y cada vez que se despierta piensa en ti. Necesito conectarme porque tengo que hablar mucho contigo. Tengo tanto que revelarte y los dos sois personas misteriosas. Quiero que me digáis en comentarios, Scorpio, cómo es esta historia tan hermosa de amor. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber algo más, Scorpio, Scorpio. ¿Qué quiere deciros esta persona? Voy a poner aquí, Sagitario ya lo he puesto, en la Rueda de la Fortuna. Esas estrellas a las que tanto habéis mirado con esa carta de los sueños, esa chica que está en la colina, os han escuchado. Porque hay espíritus, hay guías, hay ángeles. Está Dios mismo desde arriba. Y os dice, ahora se va a cumplir. ¿Qué quiere decirle esta persona, Scorpio, que te ocultó? ¿Qué quiere decirle esta persona, Scorpio? ¿Qué más sueña? Tiene unos sueños muy íntimos. Sueños donde estáis los dos en vuestra casa. También le apetece hacer un viaje si estáis en una relación de larga distancia. También vais a hacer viajes. Ambos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Scorpio? ¿Qué quiere decirle que te estuvo ocultando, Scorpio? Scorpio. Y esta carta, incertidumbre, pudo haber bloqueos, ternura. Casa 7. Scorpio, desea que sea su mujer como la carta de la emperatriz. Casa 7. Recuerdo el primer momento en que te vi. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que estuvimos juntos. O salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche. Y estuve pensando en ti todos los días siguientes. La casa del matrimonio, astrológica. La pareja. Estar juntos viviendo en una casa. Ternura. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet. Pero entiendo que lo has hecho para sanar. Miedo. Heridas emocionales. Falta de confianza o de hablar entre vosotros dos. O tú le bloqueaste a Scorpio o a esta persona a ti. O no tenéis comunicación con estas dos cartas. Hay todavía sentimientos muy profundos y heridas que se han de sanar, amigos míos. Vais a hacerlo. Liberaos con el 9 de bastos. Tiempo divino. Estoy hablando del juicio final. Arcano mayor número 20. Scorpio, como vosotros, Plutón. Arrasando y siendo una nueva persona. Supe que eras mi alma gemela en cuanto te conocí. No sé cuánto durará nuestra separación. Pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales desde el cielo. Y sé feliz y ten paz mientras tanto. Va a haber una reconciliación. El juicio final. Vamos a perdonarnos. A renacer. A ser personas diferentes. No vamos a recordar ahora el pasado de una forma nostálgica. Ni las heridas que nos hemos producido. Ni aún estando solos en nuestras noches oscuras. Porque las noches oscuras sirven para renacer. Para desmontarnos. Y a veces, durante toda nuestra vida, iremos como despedazándonos, amigos. Pero es en el buen sentido. Para poder hacer de nosotros una gran evolución. Una nueva persona. Y a veces es necesario caer como una torre o como el juicio final. Aquí hay unas nuevas oportunidades para estar los dos juntos. Y voy a sacar esta baraja. Y vamos a obtener un mensaje más de esta persona. Esta carta ha saltado. Yo todo lo que quiero eres tú. Me encantaría tenerte entre mis brazos. Abrazarte, Scorpio. Vais a tener un encuentro muy sentimental. Yo te elijo a ti. Baraja, con letras, con frases muy directas. Todo lo que yo quiero eres tú. Y además quiero estrecharte entre mis brazos. Sacaré el tarot y vamos a saber, Scorpio. ¿Qué más nos quiere decir? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses. Scorpio, esta persona con un cuatro de pentáculos. Voy a darte una declaración de amor. Paje de copas y en la base de la baraja. Amigos míos, vamos a regresar al hogar. Es lo que te dice tu persona con esta reina de bastos. Te ve intensa. Una mujer magnética. Si eres hombre es igual. Hablo de energías. Quiero que la adaptéis a vuestra situación, género. Muy misteriosa, mágica. Que le gusta también inspirarse en la astrología. Lecturas de tarot. Que ha probado ella como una reina de bastos a hacer algo, un ritual por su cuenta. Y eres tan enigmática que a esta persona todavía le causas ese gran misterio. Reina de bastos es Aries. Amor mío, he construido un castillo en rosa. Y he puesto hasta un gran altar y muchos arcoiris para ti. Mira cómo está mi corazón enlazándose con tu cerebro. Los dos juntos podemos crear y tener objetivos mayores en la vida. Volvamos a nuestra casa, a nuestro palacio, que no está construido en la tierra, sino en las estrellas. Porque tú, Scorpio, eres una soñadora, como la reina de bastos. La alta sacerdotisa. No puedo despegarme de ti, amor mío. Cuatro de pentáculos. Te estoy vigilando. Soy capricornio. Una persona que está en el mundo material. Que está bien, estable económicamente. Y que, a pesar de ello, os ve como una especie de pertenencia. Mis cabellos son rosados. Tengo esperanza en el amor. Los tienes tú también, amor mío. Escucho tus pensamientos. Porque mi cara se une a la tuya. Al chakra corona y al chakra del tercer ojo. Hasta mis oídos, mis labios rojos. Es hora de que estemos avanzando y hablemos. Cuatro pentáculos que están bajo tu persona entregando su cuerpo y su alma. Es necesario que con la carta conjuntamente del diablo y el cuatro de pentáculos os separéis de vuestra prisión mental y de la obsesión de no querer estar con esta persona. Los tiempos avanzan y son divinos. Cuatro. Otra vez, de nuevo, a capricornio. Y estas maravillosas cartas, amigos míos, con la alta sacerdotisa, que es cáncer, la luna, la teníamos presente desde el comienzo y ese número dos. Amigos míos, quiero que lo veáis. Dos y la alta sacerdotisa. Te sueño durante las noches y además lo hago conscientemente porque pienso en ti cada vez que me voy a dormir. Y en alguna imagen donde tú y yo hemos estado juntos, te llevo entre la luna y te subo entre amatistas, cuarzos, turmalinas y todas las piedras que existen en este planeta. Yo ondeo mi gran cabello rosa al viento estelarmente y mantengo la ilusión de que tú y yo estemos juntos. Has recibido mis mensajes a través de este libro. Hay un libro que a vosotros os ha unido mucho o palabras escritas. Tengo para ti tanto amor que darte. Mira cómo me estoy vistiendo y mantengo mi copa no tirando el amor que nosotros dos nos tuvimos ni lo que siento por ti, sino porque con esta copa de amor infinita, de tanto que te amo, puedo lograr construir dentro del abismo del vacío infinito que es eterno, grandes lagos, descubrimientos, arroyos y océanos para ti. Tengo en secreto mucho amor que confesarte. Todavía no te lo he contado todo. Me pareces como la alta sacerdotisa. Enigmática, bella, sensual, apuesta y tienes tanto que contarme y aprender de ti, amor mío. Paje de copas. Cáncer, pistis y escorpio. Cáncer al lado. Una persona que guarda secretos. Muchos son amorosos, la mayoría, y se comunica contigo, escorpio, a través de esta copa espiritual y psíquica, porque el paje de copas tiene, como la reina de copas, poderes psíquicos. Es vidente. Y a través de ello, a través de su intuición, de sus sueños, de su videncia, te está comunicando todo lo que quiere decirte. Tú lo recibes, solo es necesario que leas tu mente, te liberes de lo negativo, de tus heridas y confíes en ella, porque te está mostrando la verdad desde el más allá, desde otras dimensiones que no son como la tercera, amigos, la cuarta, la quinta, la sexta y desde otros planetas. Te amo, voy a ir a buscarte y voy a confesarte y salir desde la oscuridad, desde mis miedos, desde el nueve de bastos y también desde mi refugio escondido, porque esta persona es creativa, se suele aislar con el paje de copas, le cuesta mucho expresar sentimientos, pero percibo que lo está haciendo a través de otros medios. Puede ser una persona tan artística que lo haga a través de la escritura, otro sea pintando o decorando casas o construyendo edificios o carreteras, es alguien que tiene tanta creatividad y que le da miedo, o decirlo, compartirlo. Tú conoces a esta persona, Scorpio, que está en tu vida o que va a llegar muy amorosa y sensible, vulnerable como tu paje de copas. Voy a salir del anonimato y del secreto y te voy a confesar, mi amor, y a estar contigo. Bueno, pues bien, Scorpio, hasta aquí yo con vuestra lectura, espero que me digáis cuál es vuestra historia de amor, porque es una persona muy enigmática, con las cartas que hemos tenido y esta carta de durmiendo, alguien que piensa y sueña muchísimo contigo. Espero que me digáis qué veis también vosotros y qué sentís, qué números, qué señales, qué sueños, porque el destino, las estrellas, como la rueda de la fortuna, sí giran para que completéis sueños. Muchas gracias a todos de corazón por estar aquí, por tantos comentarios y por vuestro amor, Scorpio, contadme todo lo que os ha sucedido. Yo os envío desde aquí besos, abrazos, os quiero mucho, feliz año 2023, vamos a seguir cumpliendo sueños. Haré el cuaderno de los sueños en una próxima lectura que sea general y os enseñaré ambos, yo aquí y vosotros al otro lado, escribiremos nuestro cuaderno, el nuevo, el del 2023. Y haré muchas más lecturas, estaré día a día presente en el canal con vosotros, activad la campanita, suscribíos, dejadme un like, que el mensaje llegue a todas partes, porque podemos, amigos míos, la luz, la esperanza, tener una pareja, ser amados, completar más progresos o tener rendimientos o conseguir un negocio, todo es posible, hay que marcarnos metas, objetivos muy claros que sean mentales y descartar lo negativo y pasado. El pasado ya no sirve, amigos míos, solamente si es para bendecirnos y que sigamos hacia adelante, entonces lo tomaremos o seguiremos aprendiendo con toda la sabiduría que hemos ganado. Pues gracias a todos de corazón, Scorpio, feliz semana a todos y nos veremos en la siguiente lectura. Gracias y aportad todo lo que vosotros queráis, yo responderé si puedo. Gracias, amigos.